Buenas noches, tiempo sin hablar con ustedes. Tiempo sin hablar con ustedes. Bueno, vámonos con el siguiente taller. Ah, yo cierro. ¿Esto es cuál? Esto es con Moderna y este. Ahí también, qué maravilla. Sí, ahí cerramos todo esto. Qué maravilla cosas. Vamos con este. ¿Qué nos pide el taller que estamos trabajando en este momentito? Entonces, este taller nos está pidiendo cierres de cuentas temporales, estado de resultados, estado de situación financiera. Pregunta, ¿cuáles cuentas se llevan a cierres? Cuatro, cinco y seis. O sea. Las cuentas temporales. O sea. Ingresos, gastos, ingresos. Eso. Ingresos, costos y gastos. Vamos a tener una cosa muy presente. Una cosa es que nosotros somos estudiantes de contabilidad y otra cosa es que los demás sepan contabilidad. Una persona entiende la palabra gastos, entiende la palabra costos e entiende ventas o ingresos. Pero un simple mortal que no estudia contabilidad no tiene ni idea ni qué es la cuatro, la cinco y la seis. ¿Listo? Entonces, cuando alguien les diga, ¿qué cuentas se llevan a cierres? Ah, eso es un gasto, eso es un ingreso, eso es del costo. Ah, ¿y qué es un gasto? Ah, lo que yo pago para poder hacer esto y esto. ¿Y qué es un ingreso? Ah, lo que yo, ah, ya le entendí. Los estudiantes dicen, no, no, eso es una cuatro. Una cuatro, ¿qué es? ¿Listo? ¿Soy clara hasta ahí, por favor? Sobre todo para cuando empecemos a hablar con los demás, que los contables tendemos a hablar por números. Esto es una cuatro, esto es una cinco, esto es una no sé qué. ¿Listo? Entonces, a cierres se llevan el código cuatro, que son los ingresos. En este caso, este cuatro son devoluciones en ventas. Las cinco, tanto las cincuenta y uno, las cincuenta y dos, como las cincuenta y tres, que son los gastos de administración, los gastos de ventas y los otros gastos no operacionales. Las seis, que son los costos, ¿sí? Y fuera de eso, llevo a cierres la cuatro de ingresos de actividades ordinarias y de otros ingresos. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a llevar a cierres. ¿Listo? Esto es lo primero que tengo que identificar. ¿Vale? Vamos a decirle esto, vista, nueva ventana, para que me muestre esto en dos veces. ¿Vale? Entonces, voy a filtrar esto para que solamente me muestre estas cuentas por un ratito. Ocultar. Y ocultar. Debe haber hecho otra cosa, pero ya lo hice por el camino largo. ¿Listo? Estas cuentas que tengo en pantalla, ¿sí? Son las que yo voy a llevar a cierres. ¿Listo? Entonces, como una compañera del grupo es tan querida y me facilitó este proceso, a ver si esta segunda parte nos rinde un poquito más. Vamos a mirar el primer cierre. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué veíamos en la clase anterior? Decíamos que los ingresos son lo primero que se cierra y que se cierran contra la 5905 que se llama ganancias y pérdidas. Si miramos acá, al lado izquierdo de la pantalla, los ingresos que están al crédito nos dicen que son 2.675 millones, etcétera, etcétera. ¿Qué hago yo para cerrar los ingresos? Si aquí están al crédito, aquí los tengo que entrar a debitar, ¿cierto? Sí. Ok. Débitos y créditos. Entonces, debito la 41.35, la 42.10, la 42.25 y la 42.35, miremoslas acá. Comercial por mayoría y por menor, financieros, comisiones, arrendamiento contra la 5905, que también es una cuenta temporal y es una cuenta contra la que yo voy a cerrar. Si los ingresos están al crédito, los debito y acrédito la 59 y ahorita con los gastos, digamos que va a ser lo contrario. Melisa, ¿sí sí da eso? A ver, ¿qué está diciendo Melisa? Miremos a ver. Que no le da ese valor. Por eso no da eso, pero no da eso, profe, vamos a mirar. Pues a mí sí me dio ese valor. A ver, yo verifico son más. Sí, a mí también me da ese, profe, ese valor es. No, ya vi el valor, perdón. Ella dice que ya lo dio el doble. ¿Que ya le dio? Sí. Listo. Esa suma da. Ya, ya yo empiezo a poner esto a vuestro mío. Melisa, ¿ya sí te dio? No, ya vi el valor. Ok, sí, da eso. Ok, listo. ¿Dudas hasta ahí con ese registro, chicos? No, profe. Con este. Marcela ya también se está ubicando. No, profe, sí, profe. Esa parte sí la domino. Y la otra es que a Marcela le falta estudiar un poquito. Para no mandarle a decir con nadie, ¿cierto, muchachos? Díganle, díganle. Listo, vamos con la segunda parte. El segundo registro es, señorita. Porque yo también estaba un poquitico confundida en ese, de dónde había salido ese valor. ¿Cuál de todos? El de, el que ella también tenía, el de la 23. Pero era que yo no le había descontado lo de la devolución en compra y lo de la devolución en venta. Ah, bien. Míndeme que la clase está grabada y yo les mostré eso. Pero bueno. Listo. No me daba, pero no me daba, no me daba lo mismo, pero por eso. Porque lo estaba haciendo mal. Otra cosa, profe, que a mí no me dio igualita fue el CARDEX. Pero nunca pude entender usted en qué partes que redondean el Excel. Porque yo, yo no, no pude saber. Entonces, obviamente en mis valores. Concentrémonos en este taller, no revolvamos tanta cosa que es que ustedes son peores que un consteño en una fiesta. Se revolven de todo. Sí, porque así vamos a enredar los compañeros. No, 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 no. Qué riendas para enredar. Así son para enredar un hombre. Ahorita al final me explica, profe. Hágale más. Luego, si ya cerraron todas las cuatro, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Cerrar. Cerrar todos los ingresos más bien, ¿cierto? De actividades ordinarias, entonces ya entramos a cerrar las otras de la contrapartida. Las devoluciones en ventas o las devoluciones de actividades ordinarias. Todos los gastos y todos los costos. Que esos quedarían en crédito. Entonces, como estos están al débito, como dice Jamer, todos estos van a ir al crédito. Listo. Y yo voy a pegar todo esto. Y volví, me dio lo mismo que me dijo Margarita. Muy bien. Listo. Jamer, que es el que tiene esto más asegurado, le dio lo mismo que tengo yo en pantalla. A ver, a mirar que no me está dejando ver. Sí, 157, 150. Ok, 2 millones. No, 2.547.157.790. Melisa, me dio igual. Melisa. A mí también me dio igual. Ay, qué maravilla. Ya me he podido dar mi tritura. Bueno, profesora, ¿por qué no está dejando? Igual no va a dejar un taller sota para la próxima clase. Usted lo pone en duda, Jamer. No. Listo. Vamos entonces. No fue de poquita tarea, que es que toca trabajar y no queda tiempo. No, pues que estamos en, ¿cómo es? En aislamiento voluntario, entonces nos queda mucho tiempo para todo. No, profesor, trabajamos. No, profesor, estoy trabajando. A mí me toca salir. Es que a mí me da risa porque me llegan cursos y estudié esto y estudié aquello y aprendí a estudiar. Y la gente es que piensa que no estamos haciendo nada. Lo que pasa es que a uno nos toca sacar el tiempo para hacerlo a mano. Y los que lo hacen en ese es muy rico porque todo les da el resultado. Sí, también a mano toca a mano. Pero también tocan tres horas para pegarse y hacer esto. También tocan, créame. Lo que pasa es que uno ya corrige y se corrige solito más fácil. Pero que tocas sacar el rato, toca sacar el rato. A mano tomando todo eso cada uno. Y a él se le puse, con moderna limitada, libro diario de cierres, diciembre de 2020. Buena señora, ya voy. Margarita, me notó un punto porque nos puso el encabezado. No, mi amor, no es para entregarme, no me asarro por eso. Listo. En este caso, normalmente, Margarita ya tiene acá el registro del impuesto de renta. Pero primero uno normalmente va y hace el estado de resultados y luego viene y hace este registro. Sí, hasta que no era lo otro, no puede seguir con eso. Primero, ya hicimos estos dos, vamos a ir a hacer el estado de resultados. Listo. Entonces vamos con el estado de resultados. Acá. Entonces dice acá, ingresos de actividades ordinarias. Volvemos a mirar. Este sí es el ingreso, Margarita. Este sí es, Margarita. López, no, ese no es el ingreso. No, son dos mil seiscientos setenta y cinco. Son dos mil seiscientos setenta y cinco millones doscientos cincuenta seiscientos. A ver que esto no me está dando. Sí, a mí también es. Dos mil seiscientos setenta y cinco millones doscientos cincuenta mil seiscientos. Ahora sí, listo. Menos de relaciones de actividades ordinarias. Entonces vamos por la cuarenta y uno setenta y cinco. Ahora sí. Y eso me da, a ver. Ahorrémonos un chicharrón aquí. Voy a borrar esto. Y si nos da lo mismo ahorita, volvemos aquí. Listo. Más bien. Para no tener confusiones. Voy a poner esto un poquito más pequeño. Y este más grande. Visualmente, por lo menos. Listo. Entonces, ingresos de actividades ordinarias nos decía que eran dos mil seiscientos setenta y cinco millones, menos las devoluciones en ventas, que son ochenta millones, y eso me da un ingreso neto a actividades ordinarias. Menos el costo y el costo. Ah, perdón, no sé por qué me parece eso así. No tengo la pregunta. Señora. Para ver si usted me retroalimenta, que no me acuerdo. No hay problema. Si en el allá nos hubieran dado la cuarenta y uno setenta y cinco cero dos, también iría ahí. Es la parte de las devoluciones de actividades ordinarias. Pero la cuarentena y setenta y cinco cero dos, Luz Dari, ¿qué era? Recuérdame. Eso es descuentos comerciales condicionados. Exacto. También venía restando. Cuando vendemos. Sí, señora. También la ponemos ahí. ¿Ahí? Sí, señora. ¿Qué es la bolsa? Sí, señora. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Listo? Vale, corazón. Entonces luego dice, menos costos de actividades ordinarias. ¿Listo? Traemos los costos acá. ¿Qué es donde los sacamos? Entonces venimos acá a las sesenta y uno y me traigo los costos. ¿Listo? Y eso me da un dato que se llama ganancia bruta. ¿Qué sale de dónde? De hacer esta resta. Dos mil setecientos cincuenta y cinco millones menos mil ciento veinticinco millones. Hasta ahí estamos iguales. Profe, yo creo que el neto ingreso de actividades ordinarias no da eso. A mí me da dos mil quinientas noventa y cuatro millones de trescientos cincuenta millones. A mí me da igual que mí. Espérenme. Ya estaba formulado, ya. Méalo ahí. Vamos. Sino que ella lo tenía en positivos y yo lo tengo restando. Ya. Ahí se me dio. Gracias, hermanos. Ahí se me dio igual, profe. Listo, menos más. Más otros ingresos. ¿Tenemos otros ingresos? Sí. Y es más, tenemos tres. ¿Listo? Ajá. Cuarenta y dos diez, cuarenta y dos veinticinco y cuarenta y dos treinta y cinco. Les voy a traer todas tres. Profe. Señora. Yo no tengo ese de ochenta millones cuatrocientos mil doscientos cincuenta. ¿Quién está hablando? Esa no es Eliana. Liz. No, es Liz. Ay, Liz, no te escuchaba hace como tres años. Ya voy a mostrarte dónde es que es. Acabo de hablar, de decir que me toca trabajar todos los días. Para que lo tenga en cuenta. Yo también, tranquila. ¿No tienes estos ochenta millones? No. Míralos acá. Devoluciones en ventas. Bueno, me faltó esa. Gracias. Si vas al libro original, espérame, por favor. Balance de prueba. Ah, me toca. Báginas en cuenta. No, lo que pasa es que para mostrarle el archivo completo, está después de la depreciación acumulada. Sí. Mira que la depreciación está el crédito y después está esa. Sí, sí, señora, ya la encontré. No. Bueno, gracias. No hay problema. Filtros. Ah, es que usted nos va a filtrar con esto. ¿Quién bostezó así de horrible? Una clase bien tremenda y por allá están bostezando. ¿A quién se van a tragar vivo? Es mi esposo que está en reunión, profe. Pero está muy amañado. Pero es que está por allá, súper lejos, por allá casi llegando a la cocina y yo no sé por qué se le escuchan los gritos hasta el último rincón de la casa. Listo. Más otros ingresos. Este dato va sumando. Listo. Y lo ponemos aquí. Daba esto, 95 millones. Chicos, por favor. Sí, profesor. Ok. A mí también me dio eso. Ay, gracias a Dios. Luego dice, menos gastos de ventas o distribución, ¿cierto? O sea, porque puso ahí dos columnas. No se supone que todo va en una sola columnita. Si yo tengo que sacar subtotales, Marce, tengo que poner dos columnas. Ay, ya, ya. Sí. Y acá estoy sacando subtotales. Menos gastos de ventas y distribución. Son, ¿cuántas tenemos de las 52? A ver que yo hice este filtro por donde navega. Propie 8. Filtrar en color. Y luego me vengo por acá y filtrar a 52. Son 8. Ay, ¿qué es todo esto? Ah, es que yo las tenía que estar todas separadas. Y yo, si no, casi me da un infarto. Pasando todo eso, pasando todo eso en el otro libro diario. Pasando todo eso. Me dice, gastos de personal 605, impuestos 30, seguros 40, servicios 80, hospitales 18, mantenimiento 9, depreciación 35 y diversos 155. Sí. Superbien. Listo. Y eso sumaba. 975, 074, 590. Dale. ¿Qué nos dio? Sí. Es que esto estaba más fácil, profe. Una felicitación es para Melisa que vean, va igual que nosotros. Ay, un aplauso para Melisa. Ya se puede, voy a acostarme, tranquila. Melisa se la va a pasar todo el semestre así, sin micrófono. Ay, qué pecado, descarados. Eso es malo, eso ya es descaro. Ay, qué pecado. Vamos a hablar de administración y miremos qué teníamos en la 51. Listo. En la 51 había tres conceptos, ¿cierto? Sí. No, me voy a bloquear, no, me voy a bloquear, no, me voy a mutear. Ay, Marcela, ¿por qué estás diciendo eso? No, me voy a mutear porque está hablando súper duro. Ah, no, relájese. Listo. Estos eran los tres valores que teníamos en los gastos en la administración. Señora. Un computador en el televisor pegado para poder ver todo más claro. Mándame una foto, hazme el favor. Mándame una foto. No, levanta la mano y no me da risa. No es que me necesito porque todo el mundo me chicanea que todo el mundo, los estudiantes usan televisor y yo digo, ay, los míos no tan juiciosos. No, ya vi que tengo una. Decirle a tu esposo que te tome una foto así como estás, con televisor incluido, desde la cama y me la mande. Por favor. Listo. Hasta aquí estamos igualitos. Marte, Marte, pues sabían que eso es para chicanear. Sí, profe, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí estamos bien, bueno, gracias a Dios. Excelente. Pero, profe. Señora, te escucho. Ahí tengo una preguntita. Te escucho. En el formato que usted nos mandó, antes de este 53 menos otros gastos, arriba decía un nombre que decía gastos financieros. Sí, señora, ya voy para allá. Y yo no lo puse. Yo ahí, o sea, ahí donde usted tiene ese cosito, yo no lo puse porque yo dije, vea, aquí están volviendo a repetir. Y no lo puse. O sea, yo tengo que respetar ese formato. En un deber ser, sí. Listo. Pero, venga, hasta aquí estamos iguales. Hasta aquí. Señora, sí. Ok. ¿Qué sigue Luzdari? Según el formato. Sería gastos financieros. Listo. Según eso, hay gastos financieros. Pero, espera, ¿sabe por qué yo no lo puse? ¿Por qué? Porque estaba en ceros. Sí. Pero es que los gastos financieros no es donde dice 53 05 financieros. Sí. Esos son. Es por eso fue que yo no lo puse. O sea, según el formato sigue esto, menos gastos financieros. Y después, ¿qué sigue? Sigue la otra palabra que usted tenía, menos otros gastos. Vamos con los financieros. Pero es que por eso. Por eso, ¿qué corazón? O sea, yo ese 50, ese, ese que usted acaba de poner ahí, lo había puesto en menos otros gastos. Mejor dicho, voy a volver a sacar aquí el, 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 el cobro. Bueno, haga lo que quiera. O sea, en el cobro dice, después de gastos de administración dice gastos financieros. Ajá. Después dice otros gastos. Otros gastos, sí. Sí, ya. Lo que pasa es que en un ejemplo que habíamos hecho con usted, en menos, menos gastos financieros. Sí. Decía, y decía, después decía menos otros gastos y el 5305 estaba debajo de menos otros gastos. O sea, usted lo que me está diciendo es que si esto tiene que ir aquí o aquí. O sea, ese, eso. O sea, cualquiera de los dos está bueno, lo es Dari. Igual, igual se van a restar ambos. Eso le va a dar exactamente lo mismo. Sí, me dio lo mismo, sino que yo decía que si había que respetar el formato, no. Porque, por ejemplo, yo no le puse, yo puse menos otros gastos y le resté el financiero. Pero, pero si es mejor que lo finamos después en el examen cuando usted nos ponga a llenar esa tabla. Bueno, yo normalmente les paso un formato y les doy un orden. ¿En qué orden está el formato? El formato está, primero está, eh, gastos financieros. O sea, que está así. Listo, dejémoslo pues así. Después está otros gastos. Por eso, o sea, que está así como lo tengo yo en pantalla en este instante. Entonces, ¿a quién menos otros gastos qué iría? Luz Dari, pues en este momentico no tenemos nada más. El resto de cosas. Cuando llegues ahí, Luz Dari, te vas a encontrar con muchas cosas. Es que usted me está pidiendo que yo le diga cosas que se han encontrado cuando esté en el séptimo semestre y ya no se las puedo contestar. Pero si es que son el resto de cosas de la 53, del código 53. Lo que es que en la 53 hay muchas cosas con las que te vas a encontrar, pero es el tiempo de llegar a ellas. Es que sí, ahí en esas dos, Iván, era todo lo que era 53 y en este caso solo tenemos la 53 de los 5. No hay más. No hay más. Ah, bueno. ¿Listo? Ok. Luego dice, ganancia antes de impuestos. Sí, señora. ¿Qué hago ahí? Hace todas las operaciones de arriba. A la ganancia bruta le suma eso y le resta los otros tres valores. Dice que voy aquí. Yes. Nos dio eso, 223. 223. 223, 754, 620, sí. Gracias a Dios. Se multiplica por el 32%. Listo. Y acá vamos a multiplicar por el 32%. Por ciento. Por ciento. Ok. 71 mil millones. Y de ahí sacó la ganancia del ejercicio. Los 23 menos 71. 150 mil millones. Otra cosa, por ejemplo, en ese formato dice ganancia del ejercicio. Sí. Pero en realidad ese código se llama, se llama. Ganancia del periodo. Silvidad del ejercicio. Pero en el estado financiero se llama ganancia del ejercicio. Ah, bueno. Listo. En el estado del ejercicio. Está listo un músico de delitos. En el estado del ejercicio. Se llama estado del ejercicio. Y es un estado financiero. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Somos cinco estados financieros. Ese es uno de tantos estados financieros. Que es el estado de resultados. Listo. Hasta ahí estamos iguales. Bueno, profesor. Bienvenida. Un poco de preguntas que le tenemos. Estado del ejercicio financiero. No, espérenme. ¿Qué le falta eso? Falta la firma. Firmas. Firmas. No, pero es que ese taller lo hicieron a medias. Descarada. Sí, compañera. No, mi hijo lo tenía bueno. No, mi hija, está bueno. Sí, lo tenía bueno, sino que el primer valor le da que estaba. Ese era el único valor que tenía malo. Te hizo quedar mal el primer valor. Maldita. O sea, puedo me quedé callada. Menos dos. Vea, eso le pasa a usted. Lo mismo que me ha pasado a mí. Yo todas las veces que revisé eso, ¿cómo me fue ese dato? Ah. Pero bueno. No, pero la revisó Danuel Luzdari. No me sirve. La ha contado Danuel Luzdari. Para la cantaleta, ¿qué he hecho? Pero yo tampoco, porque mire, si pongo algo a ver malo. Vamos a Emilio, pongamos a Emilio. No me pongan en esas responsabilidades, por favor. Me voy a decir. Yo dejé, a todas les puse los mismos. Representante legal, Melisa Cuartas, contadora Luzdari, revisora fiscal, Margarita Vélez. Vamos. Fiscal se llama Pepito Picasso. Pregunta. Ya lo hicimos, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué yo me quería ir a descansar hoy? Tengo que hacer... Tengo que hacer... Tengo que hacer... Tengo que hacer... Tengo que hacer cierro de una estación de Santa Yadorni. ¿Qué sigue aquí? Ya sigue el estado de situación financiera. No se ha dicho, profe. Ah, listo. No, voy a actualizar el libro. Ah, ya se ha cerrado el cierre. Lo hemos dejado pendiente. Ah, ahora sí. ¿Listo? Entonces nos venimos para el libro diario de cierres a terminar los cierres. ¿Listo? Entonces tenemos que esta 24, ¿de dónde salió? No, vea, y Margarita tenía el dato bueno del impuesto de renta, listo, y de la ganancia del ejercicio, listo. Pasándolo, Margarita, se te fue un nombre y no te diste cuenta. ¿Y sabe qué? Tomás Urri ya me clavó. ¿Sabe también qué pregunta me hice yo? Y no se la iba a hacer porque yo dije, no, pues si en la contabilidad dice que es así, es así. Que la vigente, que la de 24, la utilidad del ejercicio. Sí. 36. 05. Ah, no, no digo nada, no digo nada. No digo nada mejor. Ok. No hay problema. Hasta aquí estamos ya igualitos. Pero pues no, espere, ¿qué pasó a ser ahí? De ahí donde yo estoy perdido. Jimer, mira. Al cerrar el libro. Vas a mirar primero a la derecha. Tengo los tres últimos datos del estado de resultados. ¿Listo? Sí. Tengo una ganancia, ¿cierto? Sí. Que vendría a ser el saldo de la 59. Sí, señora. Pero ese saldo yo no lo paso así. ¿De dónde saco yo este saldo? Puedo hacer lo siguiente. Voy a abrir este pantallazo. Para verificar a nivel manual. Voy a coger las ganancias que me dio el saldo que me dio la 59 al débito, al crédito. Sí, profe. Y lo voy a restar con todos los gastos, costos y devoluciones. ¿Listo? Sí, sí. Y cuando hago esta resta, me tiene que dar 223. ¿Sí o no? Sí. Si lo hago por libro mayor, debe pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Sí. Sí. Y aquí lo que hice fue venir al estado de resultados, me traigo el impuesto de renta, 71 millones. ¡Ay, quieta! Me traigo la ganancia del ejercicio, 152 millones, y eso lo llevo para la 59. Con eso ya tengo cierre por estado de resultados y tengo cierre por libro diario. ¿Sí o no? Ay, qué pena, profe. Señora. Discúlpeme, aquí en el libro diario, ¿cómo verificó usted a qué le restaba qué? Cojo el saldo, pero póngame pues cuidado. Sí, sí, sí. Cojo el saldo que me dio la 59 cuando cerré todos los ingresos. Míralo arriba. Sí. Luego cojo el saldo que me dio la 59 cuando cerré todos los costos, gastos y evoluciones en ventas. Míralo acá. Sí. Listo. Y lo resto, haga esta resta. Y cuando haces este resto, te da lo mismo. Bueno, el estado de resultados, la ganancia ante el impuesto. Sí. Listo. Los ingresos menos los gastos. Sí. Sí, señora. Listo. Bueno, muchas gracias. Listo. Vámonos para balance general. Vamos otra vez a por el libro diario. Listo. Pero vamos a... Estado de situación final. Sí, señora. Yo que estoy buscando filtros por color automático. Aquí, ahora sí. Y vengo al estado de situación financiera. Margarita hizo la encabezada antes de que nos regañen. Sí, sí, señora. Ahí está arriba, a ver. Estado de situación financiera. A ver, los daré que se hice mal, pero esto es limitada, ¿cierto? Esto está bien, esto está bien. Le falta ir limitada. Estado de situación financiera. Tomo todas las cuentas del activo. Y mucho cuidado acá. Miren lo que hizo Margarita para que lo tengan en cuenta. La depreciación va restando. Lo mismo que nos pasó en el balance anterior. La depreciación iba restando y en el caso del balance anterior, los bancos también. Porque los bancos en el balance anterior nos habían dado saldo crédito, ¿cierto? Bueno, yo supongo que sí, porque como no me contestó a ninguno, yo le creo. Claro que sí. ¡Ay! Esto sí me dañó. Ahí está mi primera duda. ¿Por qué va restando? Ya, porque ese saldo es el saldo de la $15.92. ¿En el débito o en el crédito? ¿Dónde va normalmente el saldo, qué, profe? La $15.92, que es la depreciación acumulada. En el crédito. En el crédito. Por eso cuando yo la traigo al balance, yo no la puedo debitar. Porque esa cuenta lo que hace es disminuirme. Esto porque no me quiere dar. Es que no está en orden aquí. Ah, cae gorda. Hasta la $15.40 está aquí. Ok. Desde. La $13.55. Ah, sí, es que esa estaba de última, sí. Sí, señora. Menos. Esta. Más los 20. Más los 14. $1.660.560. ¿Cuánto le destruyó? $1.660.576.560. Ah, esa revisora Vizcal tiene mucho oído también, ¿no? Ah, no, ya. $1.660. Sí, sí. Mírenlo ahí, nos da. $1.760. Sí, sí. Ok. Ahora sí. Yo también me la voy a dejar comparar. Yo de dónde tengo el error. ¿Qué dicto? De dónde usted sumó la depreciación. Exacto. Mire la depreciación, ¿cómo la tiene? Sí, sumando o restando. Profe, pero es que a mí tampoco me da, yo no estoy sumando la depreciación acumulada. A mí me das $1.776.856.660. Pero venga, miremos. $45.102.40.305. A ver. No, pues es que. Es más, yo arrastré todo. Yo arrastré todo. Sí, 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 sí. No, y yo arrastré, o sea, ni siquiera copié, arrastré datos. Y dejé la tuya para comparar y ya. Pues a mí sí me dio eso. ¿Cuánto daño de impuestos? A mí también me dio eso, profe. ¡Ay, a Marcela le dio! Profe, el anticipo de impuestos, ¿dónde lo tiene? ¿Será lo único que gana? Anticipo de impuestos, míralo acá. ¿Y no hay más? Pues que lo tienen dos veces, $13.55. Vaya, miren el balance de pruebas que le dieron y verá que están dos veces. Pero ¿por qué uno está en cero? Porque Margarita... Porque ese no, ese no es el balance en cero. Eso es. Con bien formato y ese va en cero. Porque como no tienen cero diario... Ay, venga yo los quito pues porque si no, no van a... Que les dé igual. No, pero ustedes sí tienen estudiantes. ¿De qué hablen ahí? No, 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 no. En un salón estamos entendiendo. ¿Están entendiendo? Pero bueno, ya eso me deja dormir. Profe. Señora. Y yo tengo una inquietud, pero a lo último, sí. La última inquietud y no más. Profe, no, hágale contigo, pero después miro la clase para entender mejor. No, no, es que vea, esos son los mismos valores que estaban allá en el, en el balance, en ese balance de prueba. Son los mismos, mi día de hoy, si fue que copió mal, si pasó uno malo. Pero en vez, ¿qué más me iban a decir? Ah, otra inquietud que yo tenía. Sí, pero de este tema, de este pedacito. No, no es de esto. No, 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 ahorita, aguántese. Por eso, por eso dije que ahora. Eso sí, bueno, vamos con los pasivos. La verdad, está en mi novia. Ah, corazón. Y tengo la guía en la mano. Es una loca, la gente, cuentan de ahorro, clientes. Sí, Emilio. Lo que. Hay una cosa y es que cuando uno está cansado y ha visto muchos números, tende a que no los ve o a que los invierte. Este dato así como está, te aseguro que da bueno. Ahorita no lo vas a revisar. ¿Cuándo lo vas a revisar? Mañana o pasado mañana. No, yo lo quiero dejar listo esta noche porque esto es como familia de los dados. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a ser ahorita cuando terminemos la clase? Te vas, te vas a hacer un café, no sé, llamas a tu pareja, haces algo, cuestión de media hora. Y después vienes y miras y ves que tienes un número invertido y ahí mismo te da. Lo que te está pasando es que manualmente tienes un número invertido o manual o en Excel. No sé cómo lo estás haciendo. Tienes un número invertido y por eso no te está dando. Créeme, te lo dice la voz de la experiencia. ¿Por qué él ya sabe que este valor de la depreciación va restando? ¿O lo está sumando, Emilio? No, profe. Yo creo que sí porque en el total pasión más patrimonio sí me da ese valor. 1.660.570.000. O sea, que entonces está sumando la depreciación y la depreciación va restando. Que es lo que Jane Metz te está diciendo hace como una hora. Pero sabes, yo como también me di cuenta, usted sabe que los pasivos más el patrimonio es igual a los activos. Sí. Entonces, algo es que cojo esos totales igual, pues cojo eso, menos los activos, el pasivo más el patrimonio, menos los activos. Y empiezo a mirar ese saldo y yo digo, me faltan 120 pesos. Entonces, empiezo a buscar dónde fue que fallan los 120 pesos. Pues es mi manera de ver. Pero me faltan 120. O le sobran 240 o le sobran 60. Pero nunca es el mismo número. O lo divides o lo multiplicas. Ahí le enseñé otra cosa. Pues, si no son números invertidos. ¿Listo? Vamos para acá. Pasivos. Entonces, en los pasivos, ¿qué teníamos aquí? Vamos a mirar. Chu, 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 chu. Vamos a ponerles a esto el amarillito de rigor. ¿Listo? Profe, mi hoja de Excel parece un arcoiris. Ya no tengo más que la paleta para utilizar. Ah, aprendiste. 21, 05, 05, 22, listo. 23, 65. 65, 75, 23, 70. Eso me dio. Sí le dio. Ay, gracias a Dios. Gracias. Ya puedo respirar por allí. Ay. A mí también me dio ese valor. 510, 970, 118. Sí, ahí hay datos, yo sé. ¿De dónde salieron esos 71 millones? Pregunto. ¿De la renta del balance de resultados? El cierre del diario. El cierre del libro diario o el estado de resultados. Estos 71 millones, ¿de dónde salieron? Salieron de aquí, vea. De este rengloncito. Llámese del libro diario, libro diario de cierres o llámese del estado de resultados que está por aquí. Listo. De aquí. Listo. Para los que de pronto se les perdieron esos 71 millones. Listo. Salen de aquí. Hasta ahí les dio eso. Vamos a ver. 510, 970, 118. Sí, profe. Amén, hermano. Y nos quedan los aportes de los socios, que son... Ay, el libro diario me volvió a perder. Balance el probable acá. Traemos la 31. ¿Quién es Mayerly? ¿Quién es Mayerly? Traemos la 37. Ay, Dios mío. Ay, no sé qué hice. La 37. Me está jugando sucio. Y pregunta, ¿de dónde salió esta 36? La ganancia que habíamos calculado en el estado. En el estado y ahí en el cierre del libro diario. En el libro diario o en el estado de resultados. ¿Cierto? Sí. También se suman. Se suma el patrimonio por aquí. Sí, ya le iba a decir que le faltaba un peso, porque antes le estaba dando 41. Ahora sí, no tienes el balance, el estado de situación financiera de los Nari. Sí. Sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Y la firma y ya. ¿Qué preguntas hay referente a este taller? ¿Melissa? Perfecto. Marcela. Ninguna, profe. Todo bien. Qué maravilla. Por favor, dale esto ya a terminar. Ok. Estamos de terminar esta grabación. Gracias. 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 Gracias.